La aprobación del presupuesto provincial 2017 llega con una buena noticia para los jubilados transferidos. Sí, la verdad que es un tema que lo veníamos analizando, el rigor de verdad, dentro de la comisión, con el presidente de la comisión, con Rubio Olivares y con el doctor Chevalla, porque este es un tema que tenía que tener un principio de solución. Y bueno, lo que se incorporó ahora en el presupuesto que es, aclaremos, plurianual 2017, 2018 y 2019, es una partida específica para atender la problemática de los jubilados transferidos. La obligación es iniciar con los que tienen sentencia firme, pero esto no quiere decir que se va a circunscribir solo a ellos. La visión es mayor, es global y va a ser una tendencia y el comienzo para solucionarle a todos los jubilados la problemática que viene restando durante tantos años. ¿Qué es lo que está faltando para que ellos tengan mayor claridad de montos y demás? Eso, eso, la claridad de saber exactamente cuál es el monto, tanto de la sentencia firme como de las demás demandas administrativas o las cuestiones administrativas que se están resolviendo. Hasta la sanción del presupuesto no teníamos el monto definido de una cosa o la otra, pero ya está la obligación dentro del presupuesto como una partida específica para los jubilados. Gracias.